Muy buenos días, hoy nos encontramos en una fábrica inspeccionada en la mercadería, estamos inspeccionando lo que son máquinas 3D También tenemos que abrir todo y ver todas las partes que tiene, porque todo esto se tiene que ir detallado en la documentación Si un documento no va, entonces es mucho problema para aduanas allá en destino O sea, todo, cada parte de esta máquina, de esta impresora, tiene que ir detallado Estamos ahorita ahí, por eso tenemos que detallar todo esto y por eso que inspeccionamos, abrimos las cajas para verificar Hoy vamos a cargar este contenedor de rumbo a Oruro City Ok, van a quitar, quitar Este es otro modelo Vicky Tenemos que ir en las cajas para verificar que el producto sea lo que el cliente está requiriendo Para que no haya errores en destino, porque ese es nuestro trabajo, ¿no? De eso se trata lo que hacemos, verificar y que llegue en la mercadería que el cliente realmente ha pedido Y que llegue sin ningún problema Este ya es otro modelo ¿Ven que la caja viene ahí? Hay que sacar todo poco a poco para Estamos en el almacén, ahorita no en la fábrica Tienen un almacén que es grande Donde ellos están Así tenemos que inspeccionar la máquina Ustedes saben que todos los productos hay aquí en China O sea, en general el 99% de productos que usamos en Sudamérica es de procedencia de China Incluyendo las marcas que son conocidas La marca Nike, Adidas, todas las marcas Samsung, Philips Todas las marcas son hechas en Bolivia Hechas en China, perdón Por eso cualquier producto que ustedes deseen, ustedes lo pueden cotizar Tienen los datos en la página de nuestras oficinas que tenemos en Bolivia, en Perú y en Ecuador Ya si lo tenemos que revisar, ¿qué es? Porque tenemos que detallar, tenemos que sacar fotos de cada parte de los productos Estas máquinas, por ejemplo, van, no van ensambladas Van, hay que, van desarmadas Cosas que llegando ahí a las tienen que en la frente Ya la guardar el otro también ya Cae chitada Cualquier duda que tengan, no duden en preguntar Nosotros estamos para responder y ayudarles Y pueden hacer sus pedidos desde sus casas, ¿no? Desde sus hogares podemos hacer sus pedidos armados con ustedes Decirles, ¿no? Que se mantengan en sus casas Esperemos que pase esta pandemia Ya se cuidaron nosotros mismos, ¿no? Si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿quién lo va a hacer? Ustedes han visto que en China ha sido tan grande Y como ven aquí, ya la gente no usa abril ¿Por qué? Porque este ya está controlado aquí Me usan muy pocos Yo mismo Yo mismo aquí estoy sin barbija, ¿no? Yo mismo aquí estoy sin barbija, ya está controlado aquí Yo mismo aquí estoy sin barbija, ¿no? Está claro, ¿no? Sí Aquí está, aquí está el maquina Ok, ahora Ahora estamos con otro producto Igual las máquinas de ejecesión ¿Qué hay en esta serie? ¿Esto es 3? Tenemos 3 modelos. ¿Qué hay en esta serie? ¿También? ¿No? Sí. ¿No? ¿No? Ahora tienen también que acomodar. Saludos amigos de Bolivia, diciéndoles que las oficinas están en La Paz, en Cochabamba y en Santa Cruz. Están trabajando normalmente allá en Sudamérica, las oficinas. O directamente a la telefónica. Nosotros somos una empresa garantizada que con nosotros ustedes no lo pierden. Nosotros despachamos la mercada así, al instante. Ahora si ustedes requieren préstamo de dinero, también nosotros lo hacemos. Préstamos para importaciones. Pero eso tienen que haber ya directamente con nuestros gerentes ahí en destino. Sí, ya está. Tiene que acomodarlo tal y como lo ha sacado porque... Tiene que quedar sanito eso allá. Como ven ese almacén de estas máquinas. Es grande aquí. Todo es el almacén. Y como ven lo digo a los amigos, sin barbijos aquí están trabajando normal. Desde aquí ya está controlado eso del virus. ¿Por qué? Porque la gente aquí lo ha tomado en serio y no salía de sus casas. El virus. ¿Me entienden? Tiene que hacer sin barbijos. Para sin barbijos aquí está la checa. Y si no se puede hacer sin barbijos aquí está la checa. Este es otro modelo ya. Ahorita nos encontramos En la ciudad de Shenzhen Ya más tarde Ya les vamos a pasar La forma que vamos a cargar este consejo Yo creo que de aquí en En dos horas vamos a empezar Porque lo vamos a hacer esta vez De tres fábricas diferentes En un contenedor O sea que quiero decir Que ustedes pueden comprar en tres, cuatro, cinco, seis O diez fábricas Y nosotros nos encargamos de cargar toda esa mercadería Y consolidarlo Allí en IU también está trabajando la gente En todas las fábricas Nosotros estamos enviando con normalidad Todo tipo de productos Parlantes, parlantes Pero tendría que comunicarse directamente Usted con las oficinas en Bolivia No sé a dónde es usted señor Rodrigo Salazar Para que le pueda dar algunos datos Algunas fotos O algunos códigos que usted necesita O algunas marcas Y así nosotros poderles facilitar una cotización Y ahí usted se anima Más o menos a importar Porque hablar de parlantes Hablar de parlantes de autos Parlantes para casa Ahora de las bocinas O de las cajas Los amplificados Esta línea no es fácil Es un poco amplia Usted debe saber eso Señor Rodrigo Salazar Por eso yo necesito Que usted nos brinde más información A nuestras oficinas Allá en En destino En Bolivia O en Ecuador Primero comunicarse con nuestro personal Allá Mandar toda su solicitud Y nosotros le vamos a mandar Una cotización A laserapeutas Que ustedes ellos ¿Qué se ve? ¡Cállense! Uno Dos 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 Este ya es otro modelo, vienen otros diferentes tipos de cajas Nosotros también tenemos que contar la cantidad de cajas al momento de ingresar Porque siempre se les pasa Y ustedes tienen que saber si es que allá en la aduana Detectan que la cantidad declarada en cajas y en unidades Es mayor o menor Nos van a multar Por eso preferible es que en el momento de ingresar las cajas al contenedor Hay que contarlo todo Hay que tener mucho cuidado con las importaciones No es fácil, no es muy fácil hacerlo Tienen que tener ustedes un agente aquí en China Un agente que les ayude con toda la documentación Para facilitarles todo el trabajo de importación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saludos señor Ramiro Cegarra Lo estoy buscando con lupa señor Ramiro Cegarra Ya tenemos que conversar con usted cuando esté en Bolivia Pero yo creo que será el año nomás Porque este año No quiero ir a China ni tampoco quiero ir a China Bueno pues creo que ya está subidito, muy larguito ya Yo después les voy a llamar Y después, perdón Después les voy a avisar En mandar video cuando estemos cargando el contenido Saludos gente, saludos Bolivia Saludos de Sudamérica Y ojo, quédense en su casa Y cuídense ustedes mismos Hacia Latina al servicio de ustedes Para el gobierno comercio No puedes hacerlo Lo que es que se da Grado Qué es que se da Tampinas Pero el problema es que sera Gracias.